Soy Mónica Alvarado y te invito para practicar sobre las tuyasas. Pues yo creo que empecé cuando yo tenía como cuatro o cinco años, porque tengo pues tres hermanas mayores que yo. Y pues yo empecé porque ellas jugaron. Entonces pues yo jugué todos los deportes y pues me quedé con fútbol. Porque pues amo el deporte, amo que es un equipo de, o es un deporte de equipo. Pues empecé a los diez años pues con un club. Y desde allí pues desde yo tenía diez años hasta pues dieciocho yo estaba en un club. También yo jugué en prepa. Entonces tenía los dos equipos en donde pues yo entrené casi todos los días de la semana. Y cuando yo tenía como dieciséis años es cuando un scout que vino a ver pues mi equipo jugar. Tenemos una experiencia en donde ustedes pueden ir a jugar con la selección de México. Solo pensé que es una oportunidad pues yo puedo ir a entrenar con ellas y ver su partido contra Estados Unidos en Nueva México. Y pues metí tres goles y obviamente Leo pues me dijo pues ya, ya te quiero para el equipo, para su diecisiete. Y yo empecé ahí. Pues yo conocí a Char desde pues dieciséis años y siempre pues nos decimos que vamos a jugar otra vez juntas. Y pues ya, ya llegué el momento en donde Char llegó aquí y yo como wow, nunca pensé que realmente va a pasar. Estoy pues muy emocionada de estar aquí, jugar con Moni, otra vez Char, otra vez Nieto, como Liz también estaba con la selección. Entonces son gente que pues yo conocía y que cuando yo llegué me ayudaron. Yo creo que la liga sí está mejorando muchísimo. Ahora con extranjeras pues con la llegada de Char y ahora con Jenny pues yo creo que pues está mejorando muy rápido. Y va a seguir. Y es algo que realmente me emociona porque porque yo también quiero jugar con pues jugadoras buenas a nivel pues de mundial, ¿no? Sí. Pues llegar a la final era un sueño de pues todas, primero que nada. Y sí había muchos cambios pero creo que también con esos cambios pues tuvimos que luchar y pues mostrar quién, quién somos. Y que sí, sí somos Pachuca y es como tenemos que llegar otra vez al final, pues es el sueño obviamente. Creo que ya tenemos una semana para preparar y para tener un plan contra ellas. Y pues ya tenemos que ganar sí o sí, pues lo sabemos. Y pues yo creo que pues esta semana sí vamos a trabajar, vamos a preparar y estar listas para pues ganar. No, 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 no.